Oigan, ¿a ustedes les gusta Chayanne? Bueno, el papá de todo México, como le dicen. Pues pidió en Twitter a los usuarios subir todos los memes que han hecho sobre él. Y entre ellos, este, que subió Marcela Daza del Chayayín. O vamos a ver este otro que compartió, Diane, que dice Pacuado, la serie de Chayanne, quiero saber si sí andaba con mi mamá o es puro cuento de ella. Bueno, también algunas presumieron fotografías, como esta que ves en pantalla, en la playa o en algún otro sitio, con Chayanne. Por cierto, ya lo han nombrado también el padre de todos. ¡Qué buena dinámica! Yo, ¿sabes qué pensé? Que iba a sacar, o que iba después de todo esto a anunciar, o algún disco, o alguna gira. Mamás quería pasar el rato, Cotorra. No, pero entre las mamás y entre las tías hay una efervescencia por el tema Chayanne. Sí. ¿A tu mamá le gusta Chayanne? Fíjate que nunca se le ha preguntado, pero supongo que sí. Nunca se le ha preguntado. Nunca se le ha preguntado, pero mamá sí, sí, a ver, ahí mándame un mensaje. Pero bueno, es tal el caso que dentro de este hilo de comentarios que compartieron en, o que más bien que respondieron a la invitación de Chayanne, se compartió también un video que ya desde hace mucho tiempo estaba circulando en distintas redes sociales, de esto, y no les decimos de qué va, sino que nada más chéquenlo, se van a dar cuenta. Casi se infarta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió el Chayanne a las 54. No, 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 el Chayanne es de mi edad. ¿De 57? Sí, es de mi edad. ¿Cuándo se murió? Se accidentó en un avión. ¡Ah, no, hijo! ¡No es cierto! ¡No manches, mamá! ¡Ay, no es cierto, hija! ¡No es imposible! ¡Está bien dices! ¡Está bien dices, cabrón! ¿Cómo se va con tu chayanne? ¡No puede morirle! Bueno, ahí unas, dos, tres, este, silenciamos dos, tres palabras, Aguarni. ¡No, claro! Pero, épico video, la verdad. Yo lo vi, no, nunca pasa de moda ese video, está buenísimo. Yo creo que esa hija tuvo un muy buen castigo después de esa broma que le hizo a su mamá. Pero bueno, sí, ya después de tantos y tantos años de carrera, Chayanne sigue siendo todo un fenómeno musical, y fuera también del tema de los escenarios, ¿no? De los estudios de grabación. ¡Claro! ¿A ti te gusta? Sí, cómo no. ¿Sí? Y una vez, en hace muchos años, bailé una canción de Chayanne en un concurso de baile grupal. ¿Y ganaste? No. ¡Ja, ja, ja, ja!